Música 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 ¡Mira con la cara! ¡Coca-Cola, Coca-Cola! ¡No, no! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Un solo ahí! ¡Vale! 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 ¡Vale, Poltó, Poltó! ¡Vale, Poltó! ¡Vale, Poltó! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto me pasa! Llevan cuatro días dándole, bailando y eso. ¿Aires soñado? Cuatro días dándole. Pero ya hay que besarlo, sigan para bailar, bailar ya. Ya hay que besarlo, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravo!